Hola a todos chicos, que tal, como están? Espero que estén todos muy bien, quiero darle la bienvenida una vez más al canal en un video muy especial, especial 150 suscriptores, muchas gracias chicos por todo su apoyo, no traje para los 100, pero para los 150 no les iba a fallar, así que aquí estamos, quiero compartir con todos ustedes 10 cosas personales sobre mi para que puedan conocerme un poco más y sepan quien les habla a través de esta cámara. Y bueno chicos, lo primero que quiero compartir con todos ustedes sería acerca de mi familia, yo crecí con la familia materna, con la familia del lado de mi madre, no conozco mayormente mi padre, ese es su nombre, su apellido y la nacionalidad, pero nunca conversábamos, chateábamos o tuvimos mayor relación, entonces da un poco igual en ese sentido, no tengo hermanos ni hermanas, entonces siempre la atención por ser el más chico de esa casa iba para mi, por eso soy un poco florero de mesa y me gusta llamar mucha atención, bueno, ahí está la cúspide de todo, pues me siento bastante bendecido con ellos porque siempre me han apoyado en las cosas que he querido hacer y me han brindado todo su amor y su cariño incondicional, entonces al final yo por lo menos me siento muy agradecido de la familia que tengo. Y bueno chicos, lo siguiente que quiero compartir con todos ustedes es algo un poco más superficial, me he tatuado 12 veces, tengo 11 tatuajes actualmente, uno fue un cover, y este de acá, el tigre con este símbolo, fue mi primer tatuaje que me hice, la verdad, es que me da una sensación bastante adictiva el de hacerse un tatuaje, ese dolor como con las agujas, y el ver cómo cambia tu cuerpo, pues la verdad, a mí me encanta mucho y para que se hagan una idea, en un año cuando viví en Canadá, pues me tatué 8 veces durante ese año, fue una real locura, me fui acá con 3 tatuajes y volví con 11. Y bueno chicos, lo siguiente que quiero compartir con todos ustedes es que soy culpable, tuve un lado medio tatu, todavía tengo un poco, pero en su momento era muy grande, vi series como Bleach, como Death Note, como Naruto, Naruto Shippuden, 8-Til 21, Slam Dunk y todas estas series, así como Doraemon, yo veía muchas de todas esas cosas, me encantaba mucho ver los monitos chinos, ahora solamente sigo 3 series manga anime, que serían Black Clover, One Piece, que es mi favorito, y Chinguikinokyojin, que está por acabar. Y bueno chicos, lo siguiente que quiero compartir con todos ustedes es que amo viajar, me encanta, es una de mis pasiones, por este año, por temas de COVID-19, pues no pude ir a ningún lado, Chit Happens, ya saben, pero igual he sido un bendecido, puesto que he podido viajar a diferentes lugares, como por ejemplo, conozco Dubai, he ido a Madrid, conozco Marruecos, he ido también a Estados Unidos, viví en Canadá por un año, por 6 meses estudié, por 6 meses trabajé, entonces básicamente me siento muy bendito por esto, y lo que más me ha ayudado al viajar es a abrir mi mente a nuevas ideas, a aprender a tener más confianza en uno mismo, a ser más tolerante hacia los demás, entender también lo que se siente ser inmigrante en otro país y lo difícil que es, así que también eso te ayuda a ponerte en el lugar del otro y a ser un poco más empático, saben, y obviamente a aprender a valorar las amistades, a vivir intensamente los momentos cuando cuestos correspondan, ya que cada momento es único, chicos, al final. Y bueno chicos, lo siguiente que quiero compartir con todos ustedes es mi lado más Geek Gamer, en este caso yo soy fanático de las películas de ciencia ficción, como lo son Harry Potter, el señor de los anillos, como en la Matrix, como en Star Wars, me encantan todas esas cosas, me gustan mucho también las series en general, tengo un video donde les recomiendo algunas, en este caso he participado en eventos como la Comic Con, como Fasty Games también, con la productora Go Movies, he hecho Night Walker, he hecho de Stormtrooper, les voy a poner fotos y videos, me encanta participar en ese tipo de eventos, la mejor productora de eventos, ya sea de eventos nerds, matrimonios, lo que sea, fiesta de cumpleaños, les voy a dejar el Instagram por abajo para que se den una vuelta y los sigan. Y bueno chicos, lo siguiente que quiero compartir con todos ustedes, quizás los sorprenda a algunos, es que yo odiaba la actividad física, odiaba la bicicleta, con todo mi corazón y todo mi ser, yo era una planta, entre más fotosíntesis pudiera ser en el día y menos moverme, pues mejor para mí, pero decidí cambiar en algún momento mi estilo de vida, volverme mucho más activo, un amigo me recomendó ocupar la bici obviamente, porque se va a adaptar más a la vida que estaba viviendo y yo era muy gracia de esto, había tenido malas experiencias entre comillas con esto, entonces no quería, pero decidí darle la oportunidad y bueno, aquí me tienen en un canal donde hablo de bici y actividad física para que vean que la vida puede dar muchas vueltas y a veces las cosas que quizás no les gustaban en un principio pueden volverse una gran pasión. Y bueno chicos, lo siguiente que quiero compartir con todos ustedes es algo más personal, quizás lo más personal de todo el video, y es que cuando tenía 12 a 13 años fui diagnosticado con epilepsia, la verdad no me acuerdo mucho del primer caso que tuve, por esto que según mi familia estuve como en coma hasta que me lograron hacer reaccionar, yo me acuerdo haber despertado en un taxi y caminó al hospital, estuve hospitalizado durante un día, después pasaron muchos doctores a lo largo de mi vida, de los cuales me diagnosticaron con diferentes cosas hasta que alguien en definitiva me diagnosticó la enfermedad, pasé a estar en tratamiento toda la pre-adolescencia, adolescencia, tomando pastillas, el doctor me había dicho que no iba a poder tatuarme, no iba a poder tomar, no iba a poder fumar, ir a discos quizás, puesto que podía engatillarme a un nuevo caso, lo cual se hizo como bastante complicado porque yo veía que quería tener una vida normal y la enfermedad pues me lo cortaba, ¿saben? Es como que me arrancaba las alas incluso antes de querer volar, y fue una época bastante dura, y nada, gracias al tratamiento igual pudimos mantener la enfermedad bajo control, hasta el día de hoy no he tenido un ataque como importante, ningún problema mayor, ya ven, estoy tatuado, y he podido tomar y vivir una vida más o menos normal, así que me siento bastante bendecido de eso, porque por situaciones de la vida igual he podido conocer a personas que tienen esta misma enfermedad, tienen epilepsia, y pues a ellos sí les ha afectado un poco más al hacer su vida normal, puesto que han tenido que recurrir a operaciones, estar todavía con medicamentos, y tener en estas situaciones como especiales, ¿saben? Entonces, básicamente yo me siento un gran afortunado de la vida. Y bueno chicos, lo siguiente que quiero compartir con todos ustedes, es que para los que no lo sepan, yo fui scout por mucho tiempo, por más de 10 años, no sé cuánto exactamente, pero mucho, mucho tiempo, soy un niño explorador de corazón, el movimiento me entregó mucho, me ayudó a encontrar un buen camino, sin él no creo que estaría en el lugar donde estoy ahora, me entregó valores, amistades y relaciones muy significativas que en mi vida, pude conocer diferentes partes de Chile y vivir experiencias que me hicieron crecer como persona, así que yo lo recomiendo, guardo muy buenos recuerdos del movimiento en general. Y bueno chicos, una de las últimas cosas que quiero compartir con todos ustedes, pues quizás le rompa el corazón, la verdad no soy virgen, lo siento bro, no van a poder tener su primera vez conmigo, pero bueno, habrá alguna bella tamisela por allá que quizás lo quiera tener. Si se preguntan si tengo una relación con alguien, pues tengo una relación con mi bicicleta, con una persona, ser humano, pues no, pero tampoco es algo que me preocupe, ¿saben? Me encuentro muy bien con mi propia compañía y si algo pasa, pues pasará, pero no es algo que esté dentro de lo que esté buscando ahora. Y bueno chicos, quiero compartir con todos ustedes mis metas de acá a 10 años que voy a conseguir, voy a darlo todo para hacerlo, por eso estoy confiado. La primera sería tener mi propio gimnasio, quiero tener ese lugar deseado donde yo pueda entrenar y pueda entrenar a las demás personas y ustedes puedan entrenar. Lo segundo sería tener un canal de YouTube más o menos grande, quiero tener 100.000 suscriptores y tener esa placa, así que por eso también este video es especial, porque a pesar de estar lejos en este minuto, pues lo vamos a dar todo y quiero agradecerles a ustedes por estar acompañándome en esta travesía y espero que sigan por mucho tiempo más. Y bueno chicos, hasta acá ha llegado el video del día de hoy, espero que les haya podido gustar, que lo hayan disfrutado, está hecho con todo mi cariño para todos ustedes, muchas gracias chicos por esos 150 suscriptores, son los mejores, para mí siempre serán los mejores y espero que puedan acompañarme por mucho tiempo más. Lo siguiente es que les den me gusta a este video si es que les ha gustado, para apoyar el contenido, me motivan para estar una semana más y traerles nuevas cositas. Lo siguiente chicos es que si quieren stalkearme pueden seguirme en Instagram, ningún problema, yo os pediré tenerlos conmigo allá. Que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho, para que estén pendientes de nuevos videos que pueda estar trayendo para todos ustedes. Les quiero mandar mi más grande abrazo y nos vemos en el siguiente video. Paz.